Hola, les habla el amigo de ustedes en Asuntos de Inmigración, Eduardo Soto, abogado dedicado exclusivamente a la práctica de inmigración por más de 32 años y hoy les vengo a hablar a los que entran por la frontera totalmente indocumentados, ilegalmente. Normalmente, el que cruce la frontera de esta manera piensa de que lo veía no se pueden hacer residentes acá en los Estados Unidos. Y la verdad es que quien entra de esta manera, de forma ilegal, no tiene derecho al ajuste, o sea, de poder recibir la residencia aquí. Pero el simple obrero, el que trabaja con la tierra, el flebotomista, etc., si él o ella al entrar por la frontera, se puede hacer residente en tres años o menos, increíblemente, pero es así, si él o ella tiene a alguien quien los pide por oferta de trabajo. Ustedes dirán, pero ¿cómo así? Si yo entro de la forma ilegal, yo no me puedo hacer residente. No, es totalmente lo opuesto. Usted sí se puede hacer residente. Obviamente, al ser permitido pasar hoy día para adentro de forma indocumentada, usted tiene que haber establecido una probabilidad de establecer un asilo político en los Estados Unidos. Como usted tiene que salir del país en el futuro para recibir cualquier fruto de una reclamación y recibir su residencia en una embajada americana, usted tiene que estar legal desde el momento que usted pase para adentro y para que esa petición laboral toma su curso y le ponga en posición de empezar ya su residencia en aproximadamente año y medio o dos años. ¿Por qué se puede hacer? Porque el asilo político, al introducirla, abriga a la persona con legalidad y evita que él o ella sigue acumulando presencia ilegal. Desde el momento que entras, aunque usted pasó su entrevista de miedo creíble, usted está acumulando presencia ilegal. Pero la única cosa normalmente que va a impedir que usted se haga residente al salir a una embajada americana para recibir la residencia se llama presencia ilegal en forma de seis meses o un año o más. Eso es lo que produce los famosos castigos de tres y diez años. El asilo político, al aplicar a ella desde el momento que se recibe, impide que usted siga acumulando presencia ilegal. Si usted aplica el asilo en los primeros seis meses, ¿sabes qué? Ya usted no va a incurrir esos impedimentos, esas barreras de tres y diez años. Y si combinamos esa aplicación de asilo político con una simple petición laboral a un obrero, a un jardinero, a un asistente cocinero, ustedes están en posición de adquirir la residencia. Este mensaje es para todo el mundo que entra de forma indocumentada a los Estados Unidos y para que sepan que ustedes también se pueden hacer residentes permanentes en este país. ¡Gracias! ¡Gracias!